¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¡Buen día, buena tarde, buena noche! ¡Ay, qué bueno verlos! ¡Yo soy la profe Pelota y estoy loca de emoción por saludar! ¡Porque saludar es divertido! ¿Saludar? ¡Sí, pollito, saludar! ¡Para que entiendas mejor, te tengo una sorpresa! ¡Hoy tenemos una obra de títeres! ¡Les presento a Lila y Lulo! ¡Hola, Lila! ¡Hola, Lulo! ¿Me puedes decir la hora, Lila? ¡Claro, Lulo! ¡Son las 7 de la mañana! ¡Entonces te digo buenos días, ya que es de mañana! ¡Buenos días, Lila! ¡Buenos días, Lulo! ¡Oh! ¡Hola, Lila! ¡Oh! ¡Hola, Lulo! ¿Me puedes decir la hora, Lila? ¡Ay, claro, Lulo! ¡Es la 1 de la tarde! ¡Ya vamos a almorzar! ¡Ah! ¡Entonces te digo buenas tardes, porque ya pasó el mediodía! ¡Buenas tardes, Lila! ¡Ay, buenas tardes, Lulo! ¡Qué bueno es saludar! ¡Hola, Lila! ¡Hola, Lulo! ¿Me puedes decir la hora, Lila? ¡Ay, claro, Lulo! ¡Son las 8 de la noche! ¡Ya nos vamos a dormir! ¡Oh! ¡Entonces te digo buenas noches, porque ya se oscureció y salió la luna! ¡Buenas noches, Lila! ¡Ay! ¡Buenas noches, Lulo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Eso! ¡Así se saluda, pollitos! ¡Es muy fácil! Saludamos cuando llegamos a un sitio, cuando nos encontramos algún amigo, ¡hola! Cuando comenzamos a hablar por teléfono, incluso cuando dejamos de vernos por un ratito. ¡Hola, profe! ¡Hola, pollito! ¡Gracias por saludarme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, Lilo! ¡Qué ufo! ¡Te saludo! ¡Con respeto! ¡Porque llego a verte! ¡Y si! ¡Ayer me encontré con Don Juan Manuel y los saludé! ¡Un pollito me vio y me saludó! ¡Hoy te saludo! Yo soy tu amiga y todo lo sé El 1, 2, 3 y el APC ¡Y si lo quieres aprender! ¡Nos veremos otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!